Listo, 151. Vamos a leer la página 151 del libro. Brenner, si quieres, vas copiando mientras se envían la imagen. ¿Sí les apareció esta imagen? ¿Esta hoja? Sí, señora. Listo, perfecto. 151. Sí, señora, perfecto. Listo, entonces, vamos a completar las palabras con B y R y con B y L. Ustedes me van a decir cuál es la correcta y cuál es la que corresponde. Si B, R o B, L. Con el A. Entonces, en el primero es abrir o abril. Abril. O sea, que B, R o B, L. B, R. B, R. B, R. Entonces, vamos a escribir abre. 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 B, R. Vamos a hacer solamente la B, R. Abre. Abre. La puerta de la. ¿Bibrioteca o biblioteca? Biblioteca. 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 Mi nombre es que son los más amigos de español. Biblioteca. Biblioteca. O sea, B, R o B, L. B, L. B, L. B, L. La fábrica o fábrica. 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 La fábri. B. Muy bien. La fábrica. Fábrica o está abierta al público o público. 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 B, L. B, L para llegar. Público. I. B, L. C, N, U. Listo. La brocha o la blocha. B, L. La brocha. 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 O sea, B, R o B, L. Brocha. B, L. Brocha. La brocha. ¿Tiene pintura blanca o branca? Blanca. 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 Siguiente. Blanca. Blanca. Siguiente. ¿En el pueblo o en el pueblo? En el pueblo. En el pueblo. Muy bien. En el pueblo. En el pueblo. Hay muchos hombres o hombres. 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 Hay muchos hombres. ¿Listos? ¿Listos? ¿El labrador o el hablador? El hablador. El labrador. Labra. El labra. Dor. ¿Habló o abró? Habló. 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 Habló duro y espantó al globo. ¿Listos? Muy bien. Ani, me vas a leer la número esta, la primera. Me la vas a leer, porfa. Abre la puerta de la biblioteca. Muy bien. Brainer me vas a leer la siguiente. El número dos. I. A. O. Fa. Es una A. Fa. Bri. Fa. B, R, T, A, L, B, R, T, A, L, Muy bien. Samuel, me vas a leer la número 3. Espérate que tienes el micrófono desactivado, Samuel. Ahora sí. A, B, R, T, A, L, La, La, puerta, No, no, la 3. La que estoy señalando esta, la C. La, La, Bro, Brocha, T, N, Pintura blanca. Muy bien. Gracias, amor. Muy bien. Helen, me vas a leer la D. El 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 pueblo hay ocho muchos hombres. Buenos días, la profe. Hombre, muy bien, Helen. Mire todo lo que son así. Buenos días, Juan David. Juan David, vas a buscar el libro de español. Busca el libro de español y vas a abrir la página 151. Aileen, me vas a leer la número, la E. The Radio Mode. Profe, qué pena. Esta página es qué? La de los cuadritos es cuál? Con eso yo pongo a Aileen en el libro ahorita más tarde. Esa es la página 151, la de los cuadritos, la que te envié. Sí, señora. Esa es. ¿Y la otra es cuál? Ya, ya te la envié. Hola, buenos días, profe. ¿Qué están haciendo? ¿Qué nos acabamos de conectar? Buenos días, estamos en el libro de español. Vale. ¿Qué página? 151. ¿Listos? Aileen. Todos. Cierra. Cierra. Bueno, María Ángel, léeme la E. Mientras hay... El. Bra. Dror. Bló. Es... Al lobo. Muy bien. Bueno, entonces... Bueno, ahora en la número 2, vamos a completar con GR y con las GL. ¿Listos? Bueno, vamos a ver. Entonces, en la número 1, ¿es GLADIS o GRADI? GRADI. GLADIS. GLADIS. Y vamos a hacer la G mayúscula porque todos los nombres empiezan con mayúscula. GLADIS. Me dio las gracias o gracias. 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 Voy a poner el micrófono para que te ayude a contestar. Me dio las gracias. Listo. ¿Es GRACIELA o GLACIELA? GRACIELA. GRACIELA. Y todos los nombres se inician con... GRACIELA. Con mayúscula. GRACIELA. Muy bien. Todos los nombres se inician con mayúscula. Entonces, vamos a escribir GRACIELA. GRACIELA. ¿Va a la iglesia o iglesia? IGLECIA. GRACIELA. Y GRACIELA va a la iglesia. IGLESIA. Listo. Siguiente. ¿Es Gregorio o GLEGlorio? GLEGlorio. Gregorio. ¿Y cómo es su nombre? También inicia con mayúscula porque también es su nombre. Con mayúscula. GRACIELA. Muy bien. Gregorio. ¿Ya conoce los GRACIALES o GLACIALES? GRACIALES. 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 Muy bien. GRACIALES. GRACIALES. Listo. ¿Es Gloria o Gloria? GRACIALES. Y como es su nombre, también con mayúscula. Gloria viajará a las grutas o a las glutas. Viajará a las grutas o a las glutas. ¿Y qué es eso? ¿Proje, qué es eso? ¿Y qué es gluta? ¿Proje, qué son grutas o glutas? Es como una especie de... Es como una especie de... Es como una especie de cueva. La que está debajo de... Esa es una gruta. Sí, muy bien. Ah, grutas. 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 ¿Pero para qué vas a sacar la silla? Sí, es grutas. ¿Sí? O grutas. Ahí bien. Grutas. ¡Grutas! Grutas. Sí, es como una cueva. Muy bien. Grutas. Las cuevas que... Tienen fuego adentro para que no... Para que no los tropellemos. Gloria viaja a las... Listo. Grutas. Qué amor, lo cual. Y que trazar bien lento. Listo. Siguiente. Siguiente. La abuela... Greta. Greta o Gleta. La abuela Greta. 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 ¿Y cómo es su nombre? También va con mayúscula. Me trajo unos... La abuela Greta me trajo unos gladiolos o gradiolos. Gladiolos. 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 Gladiolos son como unas flores. ¿Listos? Gladiolos. Flores de colores. Listos. Samuel, ¿me vas a leer, por favor, la número uno, la A? ¿Qué, yo? No. Samuel. Samuel. Gladys. 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 Me dijo, me dijo, me dijo las gracias para el regalo. Muy bien, Samuel. Ani, léeme la siguiente, por favor. Glaciela va a la i li le si a. Muy bien. María Ángel, léeme la número tres. Gregorio, ya, ya, cono, los, los, ya, ya, glacia, glaciares. Muy bien. Brainer, léeme la siguiente, la gloria. Grupo. Grupo. Muy bien, Brainer. Ailí me vas a leer la última, por favor. La, 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 a, bu, le, el, la, gre, gre, te, ta, me, tra, tra, o, no, no, la, la, si, o, lín, Gladiolos Gladiolos Muy bien, listos Gladiolos Flores, recuerden que gladiolos son flores Y grutas es como una cueva Listos, acá en este cuadro Me van a hacer una palabra con Van a escribir y dibujar una palabra con Br Una con Bele Cualquiera Una con Gere Y una con Gle Las escriben y las dibujan en el cuadro Y a las ocho me van a mostrar los dibujos y que las escribieron Ya, profe ¿Listo? Coloreado, hay que colorear los dibujos Y escribir Sí, profe Sí, profe A las ocho en punto Nos vemos de nuevo Con las imágenes Coloreado y escrito ¿Ya te adelantaste, Juan David? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!